¡Hola a todos! ¿Descansaron bien anoche? Parece que todos durmieron de maravilla. ¡Buenos días, mamá Rapunzel! ¡Buenos días, Rumi! ¡Hoy es el cumpleaños de Rita! ¡Hora de prepararse, mamá e hija! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Sammy, despierta! ¡Mamá Sabaco! ¡Hoy es el cumpleaños de Sonny! ¡Ustedes también deben prepararse! ¡Grandioso! ¡Vamos! ¡Estoy tan feliz, mami! Supermercado El supermercado siempre tiene muchos estantes. Cada estante tiene un montón de cajas. Y cada caja tiene frutas. ¡También muchas verduras! ¡Todo se ve tan limpio y fresco! ¿Qué hay en el mostrador de pescados? ¡Oh, hay todo tipo de mariscos! ¡Mmm, delicioso! Las carnes se guardan por separado en otro contenedor. ¿Y para qué son estos hermosos estantes? ¡Oh! El refrigerador amarillo son para los lácteos. Y el azul contiene todo tipo de refrescos. El siguiente estante tendrá una gran variedad de postres. Y justo al lado habrá un contenedor de caramelos. ¡Pongamos muchos caramelos dentro! ¡Listo! ¡Levanten la mano si les gustan los dulces y los caramelos como yo! ¡Rumi está eligiendo verduras y frutas con su mamá! Escogieron una gran variedad de deliciosas y nutritivas frutas. ¡Sigamos! Hoy no compraremos pescado. ¡Tampoco carne! ¡Oh! ¡Leche! A Rita le encanta la leche con sabor a frutas. Y a Rumi le encanta la Coca-Cola. ¡El pastel se ve delicioso! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No discutan, mamás! ¡Stop! ¿Por qué no hacemos una fiesta de cumpleaños juntas? ¡Ok! ¡Decoremos! ¡Con una hermosa mesa, globos, globos y lo más importante, el pastel de cumpleaños! ¡Genial! ¡Hola, mamás! ¡Y ahora a celebrar! ¡Feliz cumpleaños, niñas! ¡Los bebés están en peligro! ¡Rapunzel, lucha con valentía! ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¿Tres horas antes? ¿Les gustan los bebés? ¡Todos los bebés de la máquina son tan lindos! ¡Qué adorables! ¡Oye! ¡Es el turno de Rapunzel! Sadako se adelanta y es la primera en elegir. ¡No! ¡Tampoco! Sadako eligió a la bebé ángel. ¡Qué linda! Rapunzel también elegirá un bebé. Pero ella cuenta con solo una moneda. Así que no será suficiente para elegir a cualquier bebé. ¡La máquina es bastante molesta! ¿Cómo se atreve a quedarse con el dinero de Rapunzel? ¡Oh, no! ¿Rapunzel quedó atrapada dentro de la máquina? Bueno, entonces juguemos. ¡Vamos! ¡Grandioso! Rapunzel obtiene dinero mientras mata monstruos. ¡Salta! ¡Oh, es un hongo! Rapunzel ha crecido un poco más. ¡Sigamos! Los obstáculos del juego son bastante sencillos. Pero no será tan fácil superarlo. Los monstruos son cada vez más peligrosos. Y numerosos. Pero Rapunzel no tiene miedo. ¡Sigamos comiendo hongos para crecer! ¡Genial! ¡Oh, yes! Ya casi llegamos a la meta, Rapunzel. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Un tigre! ¡Es bastante peligroso! ¡No te rindas, Rapunzel! ¡Tú puedes! ¡Un hada! ¡Usa la espada mágica y lucha contra el tigre! ¡Grandioso! ¡Oh, yes! Una segunda hada ha aparecido. Y ahora las heridas de Rapunzel están totalmente curadas. El último cubo sorpresa tiene... ¡a la tercera hada! ¡Una hermosa armadura de metal para la valiente guerrera! ¡Oh, Rapunzel! ¿Ya estás lista para llegar a la meta? ¡Este es el castillo de Maléfica! ¡Bienvenidos a la batalla! ¡Allí están los niños! ¡Lucharé por la justicia! ¡Sí, claro! ¡Ahora verás quién soy! ¡Esto se ve peligroso! ¡Rapunzel! ¡Toma tu escudo y tu espada! ¡Parece que finalmente logró vencer a la malvada Maléfica! ¡De ahora en adelante todos los bebés vivirán con Rapunzel! ¡Oh, ¿qué sucedió? ¡No! ¡No! ¡Continuará! ¡Pántate! Rapunzel irá a la escuela. ¡Wow! Y para vivir cerca deberá alquilar una casa nueva. ¡No! ¡No! ¡Qué costoso! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¿Quién puede pagar esto? ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Y ahora qué haré? ¡Cuidado, chicas! ¡Oh! 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 ¿Por qué no se mudan juntas y comparten los gastos? ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Hola, señor Mano! ¿Puede ayudarnos a diseñar un apartamento? ¡Aquí está nuestro dinero! ¡Wow! ¡Ok! ¡Abracadabra! ¡Cielos! Es una casa estilo día y noche. Habrá una hermosa y radiante ventana solar. También una ventana lunar. ¡Ajá! 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 El techo también estará dividido en tonos cálidos y fríos. ¡Ajá! Viremos un ventanal en el ático. ¡Qué hermosa! El dormitorio de la izquierda tendrá una cama solar. Y una mesita a juego. El dormitorio de la derecha tendrá una cama lunar y accesorios brillantes como las estrellas. ¡Fantástico! El salón de estudio será sencillo, cómodo y muy lindo. No puede faltar una hermosa estantería con libros. Y una computadora para cada chica. ¡Perfecto! ¡Oh, la bañera solar es preciosa! Y será tan radiante como el sol. ¡GENIAL! ¡Genial! El vestidor estará por aquí. Con un par de hermosos armarios. ¡Rapunzel! ¡Dani! ¡Acérquense! ¡El dormitorio es tan hermoso! ¡Oh, yes! ¡Las chicas están fascinadas! ¡Ahora ambas tomarán un refrescante baño. Un baño de burbujas es perfecto para cerrar el día con broche de oro. ¡Es! ¡Listo! ¡Rapunzel está lista para vestirse! ¡Dani! ¡No olvides secarte! ¿Qué se pondrán las chicas hoy? ¡No! ¡Ajá! ¡Ah! Elegiremos un vestido del día y de la noche. ¡No! ¡No! Este es el vestido para Dani. ¡Adi! Y este es el vestido para Rapunzel. ¡No! ¿No lucen increíbles? ¡Ya es momento de hacer sus tareas, chicas! ¡Guau! Recuerden leer y estudiar para que aprendan mucho. ¡Adiós! Y hasta la próxima aventura. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!